Como latina inmigrante, facilitadora de la educación popular, activista por los derechos de los inmigrantes y estudiosa de la alfabetización, busco conocimientos que sean valiosos para la justicia social, movimientos y a los profesionales de la educación y sub-K12 y superior, así como el conocimiento que contribuye al bienestar y la protección de las vidas de las personas más desfavorecidas y minorizadas en los Estados Unidos y más allá. Como estudiosa de la interacidad, estoy particularmente interesada en las formas en que se moviliza la alfabetización en los espacios extraescolares para desafiar o cimentar el estatus quo y cómo refleja los conocimientos socioculturales de las comunidades. Me atrae comprender las desconexiones, conexiones entre las prácticas de literacidad que se valoran y privilegian los entornos escolares formales y las alfabetizaciones cotidianas que privaron de sus derechos a las comunidades que se movilizan en la protección de los mismos. Estas desconexiones, conexiones, influyen en las oportunidades de vida de los y las estudiantes de las comunidades minoritarias y marginales. Esta es una cita de la profesora Alicia Rebeca Rusoja. La Cátedra Bibliotecas, Equidad, Derechos y Paz es una estrategia formativa de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de Colombia, ejecutada entre la Biblioteca Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia a través de su Escuela Interamericana de Bibliotecología. Esta tiene como propósito propiciar un espacio de reflexión, encuentro y conversación sobre la biblioteca pública en perspectiva de equidad, derechos y paz. La Cátedra es un espacio público de conversación con expertas y expertos temáticos quienes harán del diálogo un principio colectivo que sirva de base para fortalecer un circuito de comunicaciones entre todos los actores implicados en el complejo y maravilloso mundo de las bibliotecas públicas y sus funciones sociales. Este programa de formación y reflexión se desarrolla de manera anual y cuenta con la modalidad de mediación pedagógica conducente a una certificación académica de diplomado. Instituir espacios de discusión como la Cátedra conlleva al reconocimiento consciente y decidido del otro en su diferencia, de valorar en razón de sus argumentos y poder edificar una sociedad que nos abrigue a todos y todas por igual. El día de hoy nos acompaña Alicia Rebeca Rusopa, PhD en lectura, escritura y literacidad en la Facultad de Educación de la Universidad de Pennsylvania en Estados Unidos, Magíster en Ciencias de la Educación en el mismo campo, Literacidad, con especialización en la educación de adultos, familias y comunidades. Actualmente es profesora asistente en el programa de justicia, comunidad y liderazgo de St. Mary's College of California. Comparte con nosotros el día de hoy la profesora Alicia, la cátedra, somos nuestras, nuestros mejores defensoras, las literacidades críticas y la pedagogía comunal de resistencia de inmigrantes latinos en Estados Unidos. Bienvenida profesora, la escuchamos. Buenos días, mi nombre es Alicia Rusopa y soy profesora asistente en el programa de justicia comunidad y liderazgo en la universidad, una universidad que queda en el norte de California, en Estados Unidos, que se llama, se me movió, que se llama St. Mary's College of California. Es la Universidad de Santa María de California. Es un gran placer para mí conversar con ustedes hoy sobre mi estudio titulado Somos nuestras, nuestros mejores defensoras, defensores, las literacidades críticas y la pedagogía comunal de resistencia de inmigrantes latinas y latinos en Estados Unidos. Muchísimas gracias por invitarme a participar y aprender de ustedes. Este estudio nace de mis experiencias y compromisos como una mujer inmigrante. Nací en Venezuela y me mudé a Estados Unidos a los 12 años, en los 90. Y nace también de mis experiencias y de mi práctica como educadora y organizadora por los derechos de las, los, les inmigrantes durante los últimos casi 15 años. Es un estudio que viene de mi creencia de que las y los inmigrantes tienen derechos y que el migrar es un derecho humano. Este estudio viene también de mi compromiso con el hacer un espacio importante en la academia para el conocimiento de la comunidad. Yo escuché por primera vez el lema Nada sobre nosotros sin nosotros, nothing about us without us, cuando empecé a ser voluntaria en Juntos. Y este es un lema que realmente nació del movimiento por los derechos de las personas con discapacidades. Entonces es importante notar eso. Entonces este, este lema es un lema que conocí cuando estaba haciendo voluntaria en esta organización que se llama Juntos y es una organización que es llevada por inmigrantes latinas y latinos y que considera firmemente que ninguna política debe ser creada sin la participación completa de las personas que serán afectadas por esa política. Como activista, como educadora, investigadora, me interesa mucho, me llama mucho este lema por sus implicaciones al mundo académico y educativo. Nada sobre nosotros sin nosotros o nada sobre nosotras sin nosotras. Me recuerda que nuestras responsabilidades son de llevar a cabo pedagogías, investigación y políticas educativas que involucran en su diseño y en su manejo directamente a las personas que estarán afectadas por ella. El estudio del que les voy a hablar tomó lugar en el transcurso de un año entre el 2015 y el 2016 cuando estaba haciendo esta pasantía a mitad de tiempo en Juntos. Como pasante o voluntaria, casi por estos dos años, hice muchas tareas que contribuyeron a la organización. Recaudé fondos, escribí aplicaciones para becas, reportes, Organicé reuniones, trabajé en distintos protestas, hice muchísimas cosas como parte de ese trabajo. Y de esta manera logré tener una perspectiva interna y externa a la organización y a su comunidad. Y a la misma vez seguí teniendo una perspectiva externa porque soy una mujer inmigrante que tiene documentos. De hecho, ahora tengo ciudadanía, soy de clase media, tengo la test clara y soy una persona que se identifica con su género, con su género biológico. Me identifico como mujer, siendo así una persona que no es mayormente afectada por la violencia de las políticas de inmigración de Estados Unidos, entre otras políticas nacionales que le hacen daño a la comunidad inmigrante latina. Específicamente cuando hablo de ser mujer, hay muchísimo daño que se le hace a la comunidad trans y comunidad trans inmigrante en Estados Unidos. Entonces este dialéctico entre ser externa e interna de la organización fue epistemológicamente generativo. Y lo comparto porque me interesa también aprender de ustedes, de cómo aprenden de su propio entorno y también de estar fuera de ese entorno. Entonces durante el transcurso de mi estudio investigué mi propia práctica y la práctica compartida de organización comunitaria. Y me guié por la metodología de investigación que se llama Practitioner Inquiry, que se puede traducir como investigación del profesorado o investigación profesional. Esto incluyó métodos de recolección como apuntes de campo, audio, fotografía, video, y también hice muchas entrevistas con un grupo de 11 inmigrantes indocumentados, algunos documentados, personas que tenían entre 12 y 40 años de edad que activamente se organizan por sus derechos como inmigrantes latinos, latinos, latinex, en juntos. Entonces todo esto es importante. Quiero contarles un poquito del contexto de juntos específicamente y que conozcan a Olivia Mamá y Olivia Hija, que son líderes indocumentadas que formaron parte de mi estudio y que nos dan a conocer un poquito sobre... Al conocerlas a ellas y conocer su historia vamos a conocer un poquito sobre qué significa luchar por los derechos de las personas inmigrantes en Estados Unidos. Entonces hay partecitas de este video que están en inglés y yo simplemente voy a parar y les voy a traducir. Este fue un video que hice para recaudar fondos para la organización en el 2015. Entonces ese es un poquito de la audiencia para este video. Entonces aquí dice Juntos es una organización llevada por la comunidad latina, latinat, latinex. Como sabemos el lenguaje va cambiando con los tiempos y en este momento se utilizaba mucho el concepto latinat para hablar de la comunidad latina. Entonces es una organización que es llevada por la comunidad latina en Filadelfia que lucha por los derechos humanos de las personas inmigrantes como trabajadoras, como padres, madres, como representantes de sus niños, de jóvenes en la comunidad y como inmigrantes. Juntos combina liderazgo o desarrollo de liderazgo, organización comunitaria y colaboraciones enfocadas con otras organizaciones comunitarias y con otras organizaciones de abogacía para desarrollar el poder de nuestra comunidad para que podamos ser agentes activos y activas de cambio. Creemos que todo ser humano tiene el derecho a la educación de calidad y a la libertad de vivir con dignidad independientemente de su estatus migratorio. Indocumentada y sin miedo. Hola, mi nombre es Olivia Vásquez y soy un líder de Juntos. He estado trabajando con Juntos por tres años. Cuando empecé a venir aquí, estaba... Entonces aquí dice, mi nombre es Olivia Vásquez. He estado trabajando con Juntos por tres años y cuando empecé a venir aquí tenía miedo. No podía libremente decir que era indocumentada. Pero todo este trabajo de organización que he hecho con Juntos por tres años y cuando empecé a organizar. Ok, las traduzco aquí. Dice, se me bajó. Aquí dice, pero todo este trabajo de organización comunitaria que he hecho con Juntos me ha hecho aceptar y querer quién soy, sentirme orgullosa de ser Latina, sentirme orgullosa de mi comunidad. Y, de repente, en mi vida, soy orgullosa de ser Latina. De repente ser orgullosa de mi comunidad. Recuerdo que cuando empecé a organizar... Disculpen, yo sabía que podían haber unas cositas así. De repente ser orgullosa de mi comunidad. Recuerdo que cuando empecé a organizar... Entonces aquí dice, recuerdo cuando empecé a organizar con mi mamá, a ver aquí está, ella tenía mucho miedo de lo que yo, de lo que pudiera pasar. Yo recuerdo que la primera protesta a la que fui en Love Park, yo tenía en mis manos una pancarta y estaba al principio de la marcha y yo gritaba indocumentada y sin miedo. Y recuerdo a mi mamá, ella empezó a llorar y gritaba indocumentada y con miedo. Mucho miedo de todo lo que pudiera pasar, pero dije, ok, si ellos están aquí luchando por lo que quieren, si ellos están aquí peleando por derecho a la educación, al que tienen derecho, entonces, cuánto y más nosotros debemos apoyarlos. Pero era, fue ese romper de cadenas bien difícil, bien difícil, ¿no? Es fácil, compadre, vencer todos esos miedos y decir, ok, te voy a apoyar. Ese fue el principio y ahí fue donde las cadenas, dice mi mamá, las cadenas se rompieron, porque como ya les había contado, después de ese día, yo siempre hablo de ella porque de verdad estoy bien orgullosa del cambio que hubo. ¿Cómo ha tenido el valor de sobrepasar ese miedo y esa angustia? Porque puedo enseñarte las fotos, se ha ido a hablar con senadores, da entrevistas, ya habla lo que ella piensa. Entonces, a mí siempre, siempre me hace sentir orgullosa cuando la mido dando entrevistas o hablando con la gente. Y aquí dice, mujer indocumentada y madre soltera, miembra de Juntos en Filadelfia, me siento orgullosa del poder, de la fortaleza que mi hija y yo le traemos a este movimiento. Y abajo dice, yo soy mi mejor defensora, la persona que mejor pueda abogar por mí misma. Entonces, basándome en este contexto, en esta práctica como organizadora comunitaria en Juntos, quise responder estas preguntas. La primera es, ¿cómo se organizan las inmigrantes latinas por sus derechos? La segunda es, o parte de esa primera es, ¿qué prácticas de literacidad son movilizadas por los inmigrantes latinos, latinas, en el proceso de organizarse por sus derechos? ¿Y cómo puedo yo, como investigadora del profesorado o investigadora de mi propia práctica de organización comunitaria, mi práctica profesional, trabajar lado a lado con inmigrantes latinas y latinos para apoyar su y nuestro trabajo por un cambio social? Y antes de empezar a mostrarles datos y que aprendamos de la comunidad, quiero nada más rápidamente darles como una idea del marco conceptual. Entonces, mi investigación está guiada por la metodología de investigación del profesorado profesional, como les dije. Y esa manera de entender, esa investigación también está marcada por mi entendimiento de epistemologías de mujeres de color, mujeres negras, mujeres latinas, mujeres indígenas en Estados Unidos. Y también por la perspectiva realista, post-positivista de la identidad. Y también por teorías de colonialidad y de descolonización. Además, mi trabajo se basa también en la creencia de que la organización comunitaria es una práctica educativa. El proceso de organizarnos por nuestros derechos es un proceso educativo. Y por conceptualizaciones críticas de la literacidad y la educación. Y por último, por teorías de interseccionalidad y entremezcla o fusión de sistemas de opresión y teorías de multiplicidad de identidad. Y podemos regresar a esto al final, si quieren. Y aunque mi investigación no se va a enfocar en la metodología de mi estudio como gran, o sea, no va a ser solamente sobre eso, sí pienso que es importante como bibliotecólogas, bibliotecólogos, que consideren que esta puede ser una metodología de investigación que puede serles de uso a ustedes también. Es una manera de investigar donde uno agarra y conecta la teoría y la práctica. La ve como una relación dialéctica, no la ve como cosas que son separadas. Y también donde uno toma una postura de indagación sobre su propia práctica. Se hace preguntas difíciles sobre la práctica profesional y hace algo familiar, algo extraño. Y el punto es producir conocimiento desde adentro del contexto propio, local, para así generar conocimiento que mejore la práctica propia y la práctica del mundo. Entonces, a mí me encanta esta metodología porque pienso que nos permite seguir mejorando. Especialmente la práctica de ser, en mi caso, ser profesora, seguir cuestionándome siempre, aprendiendo de cómo hago las cosas y por qué. Entonces, y finalmente quiero hablarles de conceptualizaciones de literacidad que tienen tanto que ver con la bibliotecología. Entonces, yo entiendo la literacidad como una práctica social, una práctica sociocultural e ideológica, como una práctica que es crítica, que se utiliza para leer la palabra y el mundo. Y esto es basado en el trabajo de Paulo Freire, quienes ustedes conocen muy bien, y Antonio Macedo. Y también entiendo la literacidad como crítica, como la afirmación e intervención feminista. Entonces, vamos a ver eso un poquito en la data que compartiré. También cuando hablé de pedagogías feministas o de epistemologías feministas, estoy hablando específicamente de pedagogías feministas chicanas, latinas. Chicano es un término en Estados Unidos para hablar de personas mexicanas que han crecido en Estados Unidos. O sea, hay un grupo muy grande en Estados Unidos de personas que crecieron en Estados Unidos o que han nacido muchas generaciones en Estados Unidos, pero tienen un legado mexicano. Porque como saben, Estados Unidos, en proceso de colonización, tomó una gran parte de México y la volvió americana, estadounidense. Entonces, me interesa mucho la manera cultural, esas maneras específicas de organizar la enseñanza y el aprendizaje en lugares educativos informales, como lo son el hogar, la comunidad y, por ende, la educación que se extiende más allá de la educación formal. Y voy a saltarme esta partecita de literacidad de coalición un poco, pero a grandes rasgos. Me interesa mucho cómo la literacidad puede ser movilizada a través de diferencias culturales para reflexionar sobre su posición social. O sea, que uno puede utilizarla para reflexionar sobre nuestra posición social, mi posición social, fomentar la empatía, cultivar relaciones afectivas y promover la inclusión por un cambio progresista. Es interesante ver cómo la literacidad puede ser usada para construir visiones compartidas y verse como parte de una comunidad mucho más grande. Y cómo entender que la literacidad puede ser intencionalmente dirigida para hacer la negociación colaborativa de visiones compartidas de justicia social. Eso es algo que hacemos mucho con los libros. Entonces, mi investigación tiene muchos resultados. Nada más voy a hablar sobre una pequeña parte, que va a ser esta de que las y las inmigrantes latinas diariamente movilizan de manera intergeneracional literacidades críticas que facilitan una pedagogía comunal de resistencia. Entonces, aquí les voy a contar de esto que aprendí. Al principio de esta presentación, ustedes conocieron a Olivia Mamá y Olivia Hija que están allí. Y ellas como madre e hija son líderes comunitarias. Entonces, les voy a hablar de las literacidades críticas que ellas y otras familias movilizan como parte de su participación en una campaña que continúa hoy para cerrar el centro de detención de Berks, el cual existe en las afueras de Filadelfia y cada día, hasta hace muy pocos meses, estaba encarcelando alrededor de 100 madres y niñas, niños, incluyendo bebés recién nacidos. Muchos de ellos latinas, mexicanas, centroamericanas, suramericanas y muchas personas también de Haití, de África, otras partes del mundo, quienes tienen peticiones de asilo abiertas con el gobierno de Estados Unidos. En junio del 2015, en preparación para ir a hacer una protesta como parte de la coalición para cerrar Berks, Berks quería decir este centro de detención, este grupo se reunió con una artista colombiana, de hecho ella es colombiana y mexicana, se llama Michelle Ángela Ortiz, que organizó este taller y nos, como nos llevó a crear estas pancartas para responder a las acciones y al discurso xenofóbico y criminalizador que acompañan el encarcelamiento de madres y niñas, niños y padres también en Berks. El proceso de crear estas pancartas involucró que los participantes discutieran la situación de las familias en Berks y el discurso del gobierno para mantenerlas allí y que también compartieran testimonios de opresión en sus propias vidas para así decidir en grupos qué imágenes querían crear, qué colores utilizar, qué palabras y oraciones escribir para con ellas desafiar la existencia del centro y la violencia del gobierno contra las comunidades inmigrantes indocumentadas. Durante mi entrevista con Olivia, hija y Olivia, mamá, y aquí ven un poquito a Olivia, mamá, haciendo las pancartas, ellas compartieron conmigo que hicieron esta pancarta que vieron desde el principio que dice mis lágrimas no son de dolor, son de valor, y Olivia, mamá, me contó sobre el significado de esta pancarta. Ella dice lo siguiente, mis lágrimas no son de dolor, son de valor, y a veces uno no llora por dolor, sino porque uno se siente con tanta rabia y nos decimos a nosotros mismos, voy a luchar, podemos luchar, somos muchos, y si algunos de nosotros empezamos a hacerlo, podemos convertirnos en muchos más. Al decir esto, mamá Olivia comparte que mucha gente asume sobre ella que ella es una mujer, como es una mujer indocumentada y es una madre surtera, que le tienen lástima, que asumen que ella debe ser una persona que hay que tenerle lástima, que hay que verla como si fuera menos que los demás, y esto es una cosa que ella analiza como algo que es sexista, algo que es clasista, algo que es paternalista, que es racista, y que es imperialista también, al ver a una mujer inmigrante y decir, ay pobrecita, esta mujer no tiene nada, esta mujer hay que tenerle lástima. Y ella reconoce que sí, como mujer, como madre soltera, como inmigrante, sí tiene dolor, claro que sí. A la misma vez, ella llora y siente el dolor como algo que es fundamental a su humanidad, es algo poderoso en su humanidad. Ella no lo ve como algo que la hace menos fuerte, o como algo que la hace ser una persona que no tiene destrezas, o que es menos. Más bien, es una persona que tiene agencia, es una persona que llora como una reflexión de su humanidad, y como una reflexión de su agencia, de su poder. Entonces, de esta manera, su pancarta, Mis lágrimas no son de dolor, son de valor, es un texto crítico, un texto crítico de literacidad, compuesto por literacidades críticas que son afirmaciones feministas, que intervienen directamente a un tratamiento opresivo y una dinámica negativa. Además, las pancartas demuestran un análisis crítico de la intersección, la entremezcla, la fusión de las opresiones. Al escribir con palabras, colores, imágenes, Mis lágrimas no son de dolor, son de valor. Olivia argumenta esta intersección, ¿no? O sea, estamos viendo el sexismo, el clasismo, todo esto está pasando, y a la misma vez está diciendo, Mis lágrimas reflejan y enriquecen mi humanidad, como mujer, como madre soltera, como indocumentada. Y de esa manera, ella está demostrando su facultad, que es algo que Gloria Elzandúa, que es una feminista chicana, mestiza, ella habla de este concepto de la facultad como la habilidad de ver y entender la complejidad de la opresión y poseer una conciencia crítica, una conciencia doble, como diría el intelectual negro, W. E. B. Du Bois. Él habla de que las personas oprimidas tienen que crear, terminan teniendo esta conciencia doble, donde pueden entender esta intersección, cómo funciona la opresión, y pueden entender y logran entender y actuar de maneras que entiendan la opresión y pueden navegarla y logran luchar contra ella. Entonces, Olivia aquí y su hija nos muestran como tienen un privilegio epistémico. La manera en que ellas piensan, entienden el mundo, debe ser, debemos, nosotros, que queremos cambiarlo y apoyar a que el mundo cambie, debemos privilegiar sus maneras de entender el mundo. Y como dije al principio de esta presentación, si queremos cambiar políticas, etc., debemos primero y siempre centrar el privilegio epistémico de las personas que son directamente afectadas por las políticas de cualquier tipo, y ver cómo, si queremos entender la opresión, preguntarle a las personas que directamente son oprimidas. Entonces, en términos de, pensando en nuestro, de ustedes como bibliotecólogas y bibliotecólogos, es importante pensar en eventos como este, de crear pancartas, como un evento de literacidad, que Shirley Brice Heath define como una, cualquier secuencia de acción que involucra a una o más personas, y en la cual la producción o comprensión de un texto escrito tiene un rol. Y en, en, en este estudio, lo que quiero aquí enfatizar, es que, este tipo de, de eventos de literacidad, facilitan una pedagogía comunal de resistencia, cuando involucran a niños, a niñas, a jóvenes, a adultos, a personas mayores, en juntarse y enseñar y aprender juntos, en crear textos críticos que afirman su humanidad, su interdependencia, y que intervienen en la opresión que enfrentan al cada día a día. El segundo dato que quiero compartirles es, sobre, después de que creamos estas pancartas, fuimos al centro de Berks, y protestamos, ahogamos por el cierre. Y aquí vemos a María y a su pequeña hija, Itzel, quienes también participaron en el taller con, con Eric, que es la hermana de Itzel, la hija de María, y es el hermano mayor de Itzel. Y ellas con Olivia, y Olivia es hija, Olivia es mamá, y con otras personas crearon estas pancartas. Las que, ustedes ven que ellas están agarrando, que dice Hope, dice Esperanza, esa la creó María, con Itzel, y con su hijo, y con otras familias. Y ven que tiene también la misma silueta, esa es la silueta de hecho de María, que está allí, que tiene unas lágrimas. Y vemos a Kate, Itzel también tiene una pancarta pequeña, que dice, paren las deportaciones ya, and deportations now. Dándonos una idea de la enseñanza y el aprendizaje, que va en dos direcciones, no solamente de madres, padres, representantes a sus niños, a los jóvenes, pero también de jóvenes, hacia sus padres. Entonces aquí vamos a ver cómo es eso, cómo es que sucede eso. Entonces María me dice, a mi hijo yo le había comentado, que fuera conmigo a la actividad de hacer pancartas, como manera de convivir con la comunidad, de saber cómo pensamos, cómo trabajamos, cómo nos ayudamos dentro de la comunidad, y que así, él no deje de hablar el idioma. Así está aprendiendo de nuestra cultura, de nuestras costumbres, y aprendiendo más para ser justos. En Estados Unidos, muchas veces las escuelas dicen, no hablan español, no hablan sus idiomas nativos, solamente hablan inglés. Entonces ella está activamente resistiendo, esto de quitarle la cultura, quitarle el idioma, quitarle las costumbres a los jóvenes, y a las jóvenes, y realmente dice, ven a participar en esta actividad, y mantén ese orgullo, y esa manera de ser culturalmente latina, latino. Mostrándonos que esta pedagogía comunal, no solamente involucra la enseñanza, como dije, de madres a hijos, o de padres representantes a sus niños, María añade, el día que esta foto fue tomada, en agosto del 2015, en Berks, mi hijo quería ir, pero no fue, porque no quería faltar a la escuela. Pero cuando yo regresé con mi hija a la casa, él me dijo, mi hijo me contó, que había visto las noticias, y que se sentía decepcionado, de que nosotros no hubiésemos ido, dejando a las familias atrás, y que no hubiésemos hecho más que protestar. Me dijo, ¿por qué ustedes no cruzaron? ¿Por qué no se acercaron a las familias? ¿Por qué no desafiaron esa ley, que no les dejaba estar del mismo lado de ellos? Al escuchar estas preguntas de mi hijo, yo me sentía avergonzada de mí misma, pero a la misma vez orgullosa, de que mi hijo me estuviera enseñando a mí, sobre la igualdad y libertad, sobre cómo realmente actuar en solidaridad. La descripción que María nos da aquí, de la respuesta que tuvo su hijo Eric, quien en ese momento tenía 12 años, demuestra que el participar en estos eventos de literacidad, involucra también tomar una postura de indagación. En este caso, aprender sobre la solidaridad. Aquí vemos como una madre, aprende de su hijo, y como su hijo, le enseña a ella y a la comunidad. Esta interrogación sobre la solidaridad, que Eric inició al decirle esto a su madre, reverberó en la comunidad, y nos llevó a considerar cómo demostrar solidaridad en visitas y protestas futuras al centro, y más allá, cómo considerar qué significa ver a otras personas como parte de uno mismo. Entonces aquí vemos, este es el centro de detención de Berks, lo ven allá atrás, es bastante grande, es hecho de ladrillo, y este día que fuimos a protestar, que fue después de que Eric hablara con su mamá, los policías y la gente que mantiene a los guardias, dijeron, bueno, vamos a sacar a estas personas, dejarlas que salgan, para que si cuando saquen un video, salgan las noticias, se vea que nosotros los tratamos bien, que nosotros las dejamos salir. Pero recuerden que estas personas no se pueden ir, son niños, madres, padres, que están literalmente encarcelados allí, que esta imagen de ellos afuera, lo que es, es una manipulación. Entonces aquí estamos, les quiero mostrar, esto fue el 27 de enero del 2006, y acaba de salir en las noticias, muchísima información sobre abusos de derechos humanos, que estaban sucediendo, violaciones sexuales por parte de guardias, negligencia a las madres, negligencia médica, niños con enfermedades contagiosas, que no estaban siendo cuidadas, los niños no estaban recibiendo ningún apoyo médico, y gracias a todo esto, el Departamento de Servicios Humanos de Pensilvania, revocó la licencia del centro. A la misma vez, el centro continuó siendo, estando abierto, y operó sin licencia, hasta hace pocos meses, cuando este movimiento que hemos estado llevando, por fin logró cerrar el centro. Entonces les quiero mostrar, 30 segundos de este video, para que escuchen a los niños, a las familias que están siendo detenidas aquí, que llevan muchos de ellos más de un año allí. Y que vean cómo tomamos esta pregunta de Eric, sobre la solidaridad, y sucedió algo hoy en este día, que realmente responde a la pregunta de Eric. Entonces, aquí ven. Y quiero que escuchen lo que dicen los niños. ¡Lleva la grúa! y ahora un poquito después los niños empiezan a gritar queremos libertad queremos libertad entonces minutos después de este video vemos como varias personas de juntos de hecho hicieron lo que pidió Eric empezaron a cruzar esta línea entre nosotros y los niños y las familias y empezaron a abrazar a las familias detenidas hasta que la policía les arrestó y de muchas maneras como les digo esta acción resultó directamente de las interrogantes que compartió Eric quien les recuerdo tenía 12 años en este entonces sobre cómo realmente se demuestra la solidaridad al hablar con Eric sobre esto Eric me contó desde que mi mamá me dijo lo que sucedió me sentí preocupado y feliz a la misma vez porque algo que sí se podía hacer algo que no sería fácil de hacer pero que sí se podía hacer pudo ser hecho estaba preocupado porque ellos la policía se llevaron a Erica y yo estuve pensando que esto podía haber sucedido por mi culpa por mi comentario pero las cosas están siendo arregladas en el caso de Erica el arresto que originalmente pensamos que iba a llevarla a una detención federal no resultó en tiempo en la cárcel sino que fue un cargo menor y ellos el departamento de servicios humanos finalmente le quitó la licencia a Berks lo cual es algo que por lo cual todos nosotros trabajamos duro de todos ustedes he aprendido a ser fuerte a no quedarme callado a decir lo que tenemos que demandar entonces estos son ejemplos que he compartido estos dos ejemplos se ve el aprendizaje y enseñanza intergeneracional y comunal dentro y más allá de núcleos familiares tradicionales en este ejemplo vemos como una indagación pueden hacer de una persona en este caso un niño y de ahí ser tomada por la comunidad y así llevar a ser una indagación mayor una indagación comunitaria sobre la solidaridad vemos como los niños y las madres encarceladas son parte de nuestra gente como sus vidas están interconectadas con las nuestras como la pedagogía comunal de resistencia expande el sentido de las personas de pertenencia y resistencia comunal y al terminar esta presentación quiero aclararles qué significa qué quiero decir yo cuando digo pedagogía comunal de resistencia entonces basándome en el análisis de nuestro trabajo de organización comunitaria yo teorizo que la pedagogía comunal de resistencia es facilitada por la movilización de literacidades críticas por parte de las y los miembros de juntos dentro de sus hogares y fuera de ellos en lugares comunales como protestas, calles, organizaciones comunitarias y de manera intergeneracional es una pedagogía que crece de la facultad o de la conciencia crítica y opositoria y del privilegio epistémico de las personas oprimidas quienes viven en este espacio liminal entre fronteras en tierras fronterizas la pedagogía comunal de resistencia logra varias cosas expande nuestro sentido de quién pertenece a nuestras familias y comunidades realza nuestro sentido ontológico de interdependencia y de interconexión con otras personas sintiéndonos parte de un mismo ser comunal y facilita el aprendizaje desde nuestras diferentes experiencias de opresión a través de generaciones, comunidades y más allá de relaciones familiares para así construir un liderazgo comunal básicamente argumento que las y los inmigrantes latinas, latinos, latinex se organizan por sus derechos de manera intergeneracional al movilizar prácticas de literacidad crítica y de coalición que facilitan una pedagogía comunal de resistencia y quiero al final darles algunas implicaciones que pienso que tienen que ver con el trabajo que hacemos en conjunto ustedes como bibliotecólogas y yo y nosotros como maestras y profesores y personas que trabajan por nuestro mundo hacer un mundo mejor con libros y con la lectura y la escritura y la literacidad entonces esta investigación ofrece perspectivas y conocimientos importantes sobre cómo la literacidad es una práctica sociocultural movilizada día a día en una comunidad heterogénea mayormente vista en el discurso nacional e internacional como una comunidad sin educación sin conocimiento sin agencia y sin poder este estudio también ilumina el rol fundamental que tiene la literacidad como práctica sociocultural y crítica en la pedagogía del movimiento social pro inmigrante y pro derechos humanos en Estados Unidos y en Filadelfia específicamente se enfoca en la intersección y el entrelace en este movimiento y aquellos entre este movimiento y aquellos otros movimientos por los derechos y la protección de comunidades negras, indígenas LGBTQ y más bajo el estatus de bajo estatus económico de mujeres, de otras comunidades minorizadas y marginadas en Estados Unidos y alrededor del mundo no les pude mostrar muchísimos datos que tienen que ver con esa parte pero es algo que vino también viene también de este estudio de implicaciones de este estudio en general este trabajo demuestra que cada día familias y comunidades inmigrantes latinas movilizan prácticas complejas de literacidad de lenguaje de educación entre generaciones y más allá de lazos familiares dándole una multitud de ejemplos a educadores, educadoras bibliotecólogos investigadoras sobre la riqueza educativa y de literacidad de una comunidad marginada que es muy heterogénea entonces les pregunto ¿qué pasaría si las escuelas las universidades las bibliotecas las y los investigadores y las sociedades reconocieran la educación y la pedagogía comunal y las prácticas cotidianas de literacidad crítica que las facilitan ¿qué pasaría si estos lugares y las bibliotecas por ejemplo no solo las reconocieran pero las incorporaran las sustentaran ¿qué pasaría si las comunidades marginadas y minorizadas por la sociedad fueran vistas a través de lentes positivos y no por lentes que las deficitizan ¿qué pasaría si ellas son las que están totalmente ligadas en cómo se crean las políticas en relación a ellas en cómo se escriben los libros sobre ellas ¿qué se puede aprender al investigar la literacidad como práctica colectiva comunal intergeneracional ¿qué pueden aprender los las les bibliotecarias sobre su propia investigación profesional? Muchísimas gracias y estoy muy feliz de empezar esta conversación y aprender de ustedes Bueno gracias profesora Alicia por compartir con nosotros esta presentación hay muchos asuntos realmente que quisiéramos destacar al respecto en esta cátedra nos hemos acercado a un fenómeno que no es ajeno a Latinoamérica y el Caribe pues si bien se presenta desde Estados Unidos es un fenómeno social que ocurre a lo largo y ancho del mundo la migración nos recuerdas que en el norte también hay un sur y nos trae diversas ideas y fenómenos comunes incluso a más de 3.000 millas de distancia en tu lugar como bien lo planteas de mujer migrante activista yo quisiera empezar como en un contexto de recordar que la migración insistimos no es un fenómeno novedoso ocurre en Latinoamérica en el en 2017 casi 37 millones de latinoamericanos uno de cada siete los migrantes del mundo residían fuera de su país de origen de su país natal y en Colombia particularmente según las cifras que tenemos de migración Colombia para el 2020 inicios del 2021 podemos hablar que en el país hay aproximadamente un millón setecientos cuarenta y dos mil veintisiete ciudadanos venezolanos ubicados mayormente en ciudades en ciudades perdón en departamentos como la Guajira norte de Santander Atlántico Antioquia y la ciudad de Bogotá digamos Alicia que cuando te escuchamos pues hay un montón de llamados y alertas además porque en un espacio en un diplomado en el que estamos hablando acerca de la justicia social tú traes a esta conversación ideas y palabras que a veces creeríamos que no hay que considerar en las bibliotecas sin embargo es muy importante que estén allí presentes y yo empezaría por una pregunta obligada si cuando te escuchábamos además que acá pues lo tengo a la mano mientras ibas hablando también íbamos buscando todos estos referentes que nos permiten hacer conexiones tengo a la mano un libro que es bellísimo que se llama La calle es libre ay yo adoro ese libro yo era chiquita en Venezuela cuando lo leí y para mí lo adoro yo tengo aquí también en mi casa y es digamos es de ediciones de Caré una gran venezolana pero además en esta en este libro hay por supuesto se conjuga todo lo que nos estás narrando la construcción de carteles la defensa la lucha social alrededor de la biblioteca en todo esto que tú nos dices hay algún lugar con el trabajo de juntos de trabajo con población migrante en el cual se hayan involucrado bibliotecarios bibliotecarias la biblioteca nos gustaría que nos contaras un poco esto es muy importante que este es un movimiento que es como yo estaba hablando de argumentar es un movimiento por los derechos humanos entonces no es solamente un movimiento donde se involucra gente por ejemplo que tampoco tiene papeles y quiere tener papeles o ciudadanía se involucra gente que está luchando por por ejemplo este la equidad y la calidad en la educación y eso tiene todo que ver con la con la biblioteca también tiene mucho que ver con por ejemplo el medio ambiente y el cuidar a la tierra entonces es un movimiento que trae a la gente de todo tipo de vivencias y de roles en la comunidad y yo doy clases a personas que están estudiando para ser maestras pero también muchos van a ser van a trabajar en las bibliotecas de sus escuelas entonces es como inseparable el movimiento por los derechos inmigrantes al movimiento por la educación y el movimiento por tener acceso a libros y a lecturas y a espacios comunales de literacidad como son las bibliotecas o como facilitan las bibliotecas que se pide mucho que esos espacios reflejen la realidad reflejen el movimiento entonces muchas de mis clases y de nuestro proyecto de estudio tiene que ver con la importancia de escribir y de incluir libros que tienen los idiomas de las y los inmigrantes que tienen las vivencias complejas y que tienen que representan esa como dije ese entrelace o esa constitución mutual de las de las distintas opresiones entonces claro que si sucede muchísimo pero no ha sido estudiado como debería de ser entonces de hecho podríamos trabajar en eso en el futuro querida Nati porque sería muy interesante ver específicamente el rol y hay estudios que hablan del rol de la biblioteca como un espacio comunal de movimiento social pero no no ha sido enfocado tanto que yo haya leído hasta ahora en el movimiento de inmigración y creo que es algo que me interesaría aprender de ustedes allá en Colombia y además es un asunto muy importante porque es un llamado a las bibliotecas públicas a los bibliotecarios a esa idea comunal a lo comunitario además a medida que vas avanzando en tu presentación empieza a vincularse todo este asunto de lo comunal y del trabajo comunitario también lo nombras como pedagogía de la resistencia vinculado con ello con el lenguaje el lenguaje que es una un elemento constitutivo de espacios como la biblioteca y aludes por supuesto a la literacidad crítica digamos que allí tenemos también otra pregunta y es porque efectivamente siempre hemos nombrado la biblioteca pública como una institución democrática que recibe a todos y todas indistintamente de categorías étnico-raciales de lugar de procedencia de ideologías políticas religiosas pero pasa que con el tema de la migración cuando cuando estamos hablando de migrantes estamos hablando de que hay un éxodo como lo planteamos de la cortina un éxodo que viene de muy lejos en el espacio en el tiempo que nos llegan a los países o a los lugares a los que empiezan a sentarse por los atractivos ¿cierto? sino porque son arrancados de sus hogares por la guerra por el hambre por la miseria por la pobreza por otro montón de factores y dinámicas sociales que les implican irse y en ese irse la biblioteca se convierte también en un refugio y ese refugio está abrazado y acompañado por la palabra por el lenguaje entonces nos gustaría preguntarte ¿qué estrategias por supuesto a la luz de todo tu trabajo pero que tú creas que pueden ser útiles también en el campo de la cultura de las bibliotecas ¿qué estrategias crees que podemos utilizar de las cuales podemos echar mano para lograr que el lenguaje efectivamente se asuma como una forma de habilitación y resistencia política? Interesante Yo estaba pensando voy a responder eso después pero también lo voy a responder pero estaba pensando cuando estabas hablando de un libro que sería súper chévere que pudieran leer ustedes que es escrito sobre una mujer mexicana que cruza la frontera con su bebé y muestra es hermoso es hecho por ella misma sobre su propia experiencia cruza la frontera y llega a Estados Unidos tiene todos estos obstáculos pero es en la biblioteca donde consigue encontrar ese suelo es su hogar es el lugar donde ella y su hija logran sentirse como seres humanos en una sociedad que todo el tiempo los está deshumanizando te voy a mandar el nombre porque lo estoy enviando cuando estabas hablando estaba mirando no sé si has sabido de este libro lo conoces se los voy a enviar porque sería chévere como si fueran a mostrar esta cátedra como podríamos hacer como una conexión entre ellas sería chévere que tal vez pudieran leerlo antes o después de la cátedra pero si cuando me hablabas del lenguaje como que el rol pues yo pienso que por ejemplo en Estados Unidos vemos mucho que las personas inmigrantes que llegan hablan muchos lenguajes hablan no solamente el español como sabemos es un lenguaje impuesto en las Américas a través de la colonización muchas personas llegan que son indígenas y hablan dos o tres idiomas indígenas y el español encima y luego llegan a Estados Unidos y el inglés es un cuarto o quinto idioma y es muy importante que las bibliotecas sean espacios donde por eso me estaba imaginando este libro donde la riqueza del lenguaje la riqueza cultural la riqueza humana está presente ahí y es un lugar donde no solamente los y las inmigrantes pueden llegar y sentirse en casa pero sobre donde la gente que no conoce porque las escuelas están hechas de manera en que en Estados Unidos por ejemplo y asumo que es igual allá tratan de silenciar mucho y de ignorar las realidades históricas del mundo entonces ¿cómo pueden ser las bibliotecas lugares donde la gente que por ejemplo futuras bibliotecas estoy pensando en inglés futuros maestros maestras personas que van a ser bibliotecólogas pueden aprender específicamente de las poblaciones y de las personas que están llegando y que son deben ser acogidas y queridas y y ser vistas como parte de sus familias entonces no sé es lo que se me ocurre cuando estoy pensando en voz alta pero déjame pensarlo un poco más y tal vez se me ocurren otras cosas gracias Alicia bueno pues yo creo que podemos ir cerrando en la cátedra yo creo que hay un llamado muy bello que queda de esta cátedra por supuesto no solamente al reconocimiento del otro de la otra sino al trabajo comunal al trabajo comunitario y sobre todo a darnos cuenta que en esa diferencia a la que a veces le tenemos tanto temor hay un gran trabajo que la biblioteca pública puede realizar alrededor de la habilitación política de las prácticas de literacidad crítica que involucran ejercicios alrededor de la educación lectora de la alfabetización digital de digamos lo de de esa justicia social en relación con los derechos humanos con los derechos constitucionales que todos y todas tenemos como ciudadanos si bien Alicia nos ha hablado por supuesto a partir de su experiencia en Estados Unidos creo que cada vez más las fronteras son más borrosas porque estamos cada vez más cerca yo cerraría entonces a Alicia y a todos y todas quienes han escuchado esta cátedra recordándonos que este es un espacio para la solidaridad con una bella cita que nos dice de Juan Mosquera que la solidaridad te expulsa de la soledad tiene forma de abrazo incluso en tiempos de abrazos prohibidos la solidaridad nos tiene aquí existiendo no es posible escribir nosotros sin incluir a los otros en la palabra en la vida la solidaridad también nos define gracias profesora Alicia gracias por su palabra gracias por las ideas que nos trae por los conceptos que a veces creemos que no tienen que ver con la biblioteca pero tienen absolutamente todo que ver sí totalmente y seguimos aquí en el desarrollo de esta cátedra juntos juntas trabajando conjuntamente por este bien común que tanto queremos que son las bibliotecas públicas de Colombia que son las que nos han deten son las que nos han deten y las que nos han deten